Empresas y consorcios del más alto nivel internacional especializadas han participado durante estos meses en el proceso de visitación de este gigante proyecto que tendrá un singular impacto ambiental, social y sanitario especialmente los habitantes de las parroquias Letamén, Burdaneta, Roca, Rocafuerte, García Moreno 9 de Octubre, Febres Cordero, Carbo, Olmedo, Sucre, Bolívar, Imena y Ayacucho más de un millón de guayaquileños y guayaquileñas se beneficiarán con este gigante proyecto Esta planta, las esclusas, atiende desde los cerros Santana y Alcármen todas las parroquias centrales pasando por Febres Cordero, Letamén y rematando a Nijimena de Estudia Trinitaria un millón de personas son plantas con toda la tecnología de punta propia del siglo XXI y que por supuesto hace especial énfasis en el cuidado ambiental ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!